qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda con ganas con entusiasmo compasión pero especialmente con mucho coraje comienza la verdad de la milanesa y volvimos con todo vamos varios enojados y ofendidos conmigo varios 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 parece que siempre la culpa la tiene que tener bonica o el bocón si ellos se mandan las cagadas una atrás de la otra y hablo de los políticos no puedo hablar de otros de los políticos todo le viene mal todo el menos si publico algo es hoy un sensacionalista en amarillista la verdad de la milanesa no la escucha nadie no nadie hace una payasada en la casa porque ninguna la radio lo quiere dice y bueno sí puede ser verdad que ninguna radio y me quiere pero yo a la edad que tengo para que me quieran me tienen que pagar ya no voy a pagar más a las radios no olvidate no voy de ninguna manera voy ya pasé mucho tiempo pagando comprando espacios y saliendo a vender la publicidad y quedándome con un 20 por ciento ya eso no va más conmigo está tranquilo por eso estoy contento feliz que tanta persona escuchen esta audición algunos de acuerdo otros no están de acuerdo uno les gusta a otros les gusta más menos a veces lo que digo de alguien le encanta después cuando hablo de lo que ellos quieren ya ya soy poco menos con un enemigo bueno me estoy acostumbrando todo eso la infedilidad la gente la verdad porque a algunos les viene bien a otros les viene mal depende depende a quien sea a quien no sea ahora parece que la gente de cabildo abierto está enojada conmigo y me voy a dirigir especialmente al coronel retirado ribera el que ahí fue el coordinador de cabildo abierto en todas las elecciones y además ahora fue elegido por cabildo abierto para ser el subsecretario del ministerio de defensa entonces yo no entiendo que una persona con esa trayectoria que va a ocupar un cargo tan importante en nuestro país se preocupe de bonica se preocupe de bonica y todavía me trata de mentiroso y no lo hace cara a cara no lo hace cara a cara frente a frente no me llama por teléfono y me dice bonica lo que usted escribió es mentira no no me dice saben por qué no me dice porque no tiene los huevos bien puesto como para decírmelo coronel usted no tiene los huevos bien puesto porque para decirme a mí mentiroso en la cara entonces lo dice en los chateos de los cabildantes y es tan choto que lo deja escrito para que otro me lo mande a mí y yo vea lo que se escribió a usted no le dan los huevos para decirme la cara mentiroso sabe por qué no porque sea un cobarde porque sabe que es verdad lo que yo escribo sabe que es absolutamente cierta cada una de las cosas que escrito de cabildo abierto cada una y es absolutamente cierto lo que escribí de usted absolutamente cierto que usted llamó y llama a los representantes a los candidatos a diputados y les mete la pesada usted si usted es autoritario políticamente autoritario se olvidó que ya no es el coronel que está en la política que no está dando órdenes y que no todos los cabildantes aceptan órdenes como si fueran un soldadito que es a lo que usted está acostumbrado la bc la boca coronel antes de hablar de mí y antes de decir que soy mentiroso sabe porque yo no le tengo miedo a usted no le tengo miedo hagan lo que tenga que hacer no le tengo miedo ninguno estoy cumpliendo una función periodística y si a mí me llaman gente de cabildo abierto de todo el país como me están llamando ahora porque están furiosos con usted especialmente con todo cabildo por tomar posiciones equivocadas de perder la identidad de cabildo abierto uniéndose al partido nacional para votar en las elecciones de la intendencia es un problema suyo no es un problema mío y no es un problema mío usted me está tratando a mí me de mentiroso y no es así el mentiroso es usted que niega cosas que son reales reales son y se lo pruebo acá y en cualquier lado acá y en cualquier lado se lo pruebo no tengo ningún problema qué le pasa a ramocito bueno ramocito me hace enseña que me calme que que me va a dar algo bueno está bien pero se me está 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 termine la verdad terminamos que tiene ahí está para para ver a él que es dana le va a poner algo y todavía me va a hacer un juicio por una canción suya voy a la joda yo me caliento en serio porque me recontra calienta que me traten de mentiroso además por atrás no poniendo en los chats que bonica es un mentiroso la mentira de bonica por favor se le está cayendo la gente a malones está resumen renunciando gente que creyó en cabildo abierto creyó verdaderamente que era una cosa y es otra es otra totalmente diferente son autoritarios o usted rivera elgue ya había terminado con rivera elgue ramón que hago esto cuente me dice cuente porque quiere saber usted no llamó a un candidato no llamó un candidato a decirle que con qué autorización va a ser una entrevista con una radio de montevideo porque eso lo que hacen tienen hacer un control dictatorial como si estuvieran en el cuartel y no está más en el cuartel no tienen el mando son políticos políticos de la gente ustedes tienen que representar a la gente resulta que una radio invitó a un candidato a un candidato diputado a hablar por la radio y el candidato a diputado lo promocionó que mañana voy a estar en fm el sol en montevideo en una entrevista que me van a hacer voy a tener participación lo puso en facebook whatsapp en los grupos de cabildo y todo eso y rivera elgue lo llamó a decirle con qué autorización iba a hacer la entrevista esa con qué autorización que eso tenía que pasar por un filtro el filtro de una señora que tienen que es la encargada entonces esa señora se comunica con la producción de fm el sol para saber que le van a preguntar a su candidato diputado y con esa respuesta le van a decir al candidato diputado que es lo que tiene que contestar entonces eso qué carajo es eso eso y no es libertad de expresión el derecho humano más importante que hay en el mundo el derecho humano de expresarse libremente ahora si ustedes tienen miedo que hagan cagada que digan cagada como dijo uno que que tenían que matar a todos y otro que el aborto y no sé hubieran hecho un partido político hubieran hecho un partido de soldaditos uniformen los a todos y que tengan que decir señor sí señor y nada más y nada más no esto es política esto social esto mirar la calidad de vida de la gente no es acatar órdenes y cuidado con lo que decís y cómo lo decís y primero venía acá que nosotros te autorizamos hablar autorizamos hablar eso pasa en el cuartel cuando usted tiene un grado superior y el subalterno tiene que esperar que le den la orden para poder hablar acá no esto es política rivera elgue esto es política no me trate de mentiroso el mentiroso es usted que niega la realidad o como me entero yo de estas cosas o se cree que yo estoy lo estoy investigando usted ya que ha habido abierto de ninguna manera de ninguna manera o es mentira todo lo que publiqué de irene moreira o es mentira que el el coronel retirado roque moreira es convencional del partido nacional y ustedes lo que hicieron pasar como es que esté representando cabildo abierto como intendente candidato intendente en artiga no me jodan no me jodan vinieron a cambiar la forma de ser política a mí guido manini me lo dijo en una hora 30 minutos que estuvimos reunidos solos en la plaza libertad me lo dijo claramente que él no se había ido al partido nacional había venido a cabildo porque quería cambiar la forma de ser política puta madre que forma linda ha cambiado de ser política la empeoró todavía la empeoró todavía déjense de joder déjense de joder de una vez por todas jugar a a los niños malos y buenos haciendo candidaturas a intendente para joder a tal vi o para parar a partido independiente porque les dijo las cosas déjense de joder la verdad déjense de joder de una vez por todas y hagan las cosas como son mientras tanto sigue la joda en este país la joda en este país es tan grande yo estoy deseando que ser primero en marzo porque así lo visitó pone orden porque me imagino que va a poner orden no luis me imagino que va a terminar con la joda de este país como lo dijo me imagino que se va a terminar el despilfarro que va a combatir la corrupción que no se va a gastar un solo peso un solo peso de nuestros impuestos más altos del mundo en comprar boludeces y gastar al pedo y andar viajando con el mundo pero también me imagino que después que escuche esto el señor luisito la calle que ya sabe que ocurre por supuesto que sabe que ocurre porque uno de los directores del banco república es de él en el partido nacional como hay uno del partido colorado porque se reparten todos los cargos como si se tratara de repartir cada mil los cargos que nos cuestan un huevo y que están al pedo gente que no sabe un carajo de nada el director del banco república cinco años con chofer con auto con auto dijo ponga los ramos y to ponga lo ponga lo con la bonita como andas escucharme una consulta si de vos es que estoy recaliente y con el directorio del bro o se gastaron 33 mil dólares en cada auto en cada auto o sea compraron siete toyota híbrido en realidad son cinco directores compraron siete con las dudas viste que alguno llegue a chocar o le pase algo y le dice el señor director va a quedar sin auto o se va a degradar viajando en un vehículo más de menor gama 7 toyota híbrido 33 mil dólares cada uno para llevar a estos hijos de mil putas y traerlos a la casa viste cuando el banco tiene no sé qué cantidad de autos parados los citroen c4 que eran los que usaba directorio que deben tener 70 80 mil kilómetros no tienen más de eso los tiraron a la mierda y compraron esto y encima tienen deben tener como 20 como 20 ágiles que eran los que usaban para servicios generales que también los han probado no los han rematado no los han vendido no han hecho nada están ahí amontonados ahora no pueden agarrar uno de esos viste para ir y para que los lleven y los traigan a la casa tienen que hacer toyota híbrido cero kilómetros 33 mil dólares cada uno viste mientras de repente debemos a un niño o a cualquier uruguayo que está tres meses mendigando los medios de comunicación para conseguir 50 mil dólares para ir a salvarse la vida a otro país ok qué cosa indignante esto lo no no quería insultarte a ver si por lo menos se lo puede prender fuego para que no sea tan y no sean tan hijos de puta claro que los prender fuego por supuesto que los prender fuego porque sé perfectamente que eso ocurre 33 mil dólares un auto con dos choferes y cada vez que el chofer sale del departamento de montevideo además cobra un un viático y además a los choferes a muchos de ellos lo llevan fuera de montevideo porque no son de montevideo porque son de maldonado o son de otro país otro departamento entonces el chofer lo lleva y lo va a buscar como pasaba con los autos los choferes también de los directores de ute que mierda de directores me estás hablando si son políticos fracasados son políticos que no fueron reelectos son políticos que no consiguieron los votos para seguir siendo diputados o que fracasaron en la intendencia entonces los acomodes lo están haciendo en este momento en este mismo instante que nosotros estamos hablando señores en este mismo instante está álvaro delgado negociando los últimos cargos que quedan disponibles más de 450 cargos de particular confianza el nuevo gobierno va a poner en todos lados pero estamos todos locos un país fundido con un déficit fiscal como nunca hubo en los últimos 50 años que siguen bancando el costo de estas lacras humanas de esta asociación para delinquir con deuda que siguen creando más deuda y más deuda y más deuda para pagar el costo de este lujo como decía este oyente entonces hasta cuándo qué es lo que va a pasar y la frutilla de la torta y ya me estoy despidiendo porque estoy muy caliente muy caliente me tengo que enfriar porque tengo que trabajar la frutilla de la torta es haber conocido haber conocido lo que gastaron los candidatos a presidente daniel martínez la calle pou la plata que gastaron es insolente es insolente y ver la nómina de las empresas y empresarios y particulares que hicieron donaciones estamos hablando de millones y millones de dólares millones y millones de dólares miren ustedes a la calle le aportan 171 mil 750 pesos la hípica río platense claro la gente de maroña porque ahora porque porque son américa porque julio césar lestido a ver julio una automotora un representante de una marca en el uruguay porque le tiene que poner 723 mil pesos casi un millón de pesos 723 mil pesos en el bolsillo a la calle pou para su campaña presidencial porque a ver yo a ver vamos a ser otarios será seamos seamos otarios seamos bien pensados no pensemos mal por qué lo tiene que hacer lestido mastín guerra son américa horacio artagavitía vivian dusky juan bausá alian sociedad anónima por qué el laboratorio ruemers por qué el laboratorio ruemers tiene que donar para la campaña la presidencia de la calle pou 553 mil 200 pesos a ver por qué cuál es el motivo que llega la callita hola qué tal cómo le va ruemers cómo andan café coca que toman cafecito cafecito hola mirá yo venía porque a ver si nos podías ayudar en la campaña bueno bárbaro cómo no mira tengo 553 mil pesos acá en el bolsillo tomá llévatelo louis muchas gracias che riquísimo el café nos vemos chao para 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 vos le vas a dar medio palo al candidato a presidente sin pedir nada a cambio o sin esperar nada a cambio nada mejor no la verdad somos otarios pero no tanto pero no hay plata para comprar cuadernos para los alumnos que empieza la clase cuyos padres están desocupados no tienen un mango hacen una changa y no tienen plata para comprar el cuaderno lápiz y todo lo que te pide la maestra en la listita no hay pero hay para donar 553 mil mangos a un candidato presidencial como lo hizo el señor julio blanco gustavo gustavo gastal vi richard gonzález candy sur sociedad anónima a guadapark a ver porque una zona franca a guadapark a guadapark le entrega a la calle po 184 mil 255 pesos porque 184 mil lo que gana la cajera de el tata en un año esto viene decir va a ser louisito sirve a ser se estaban fregando en las manos ahora diciendo bueno de lo que salió presidente yo le puse 180 lucas o como el otro 730 lucas o como lo que hizo no sé quién es esta señora no sé la verdad a ver a ver si está bien la cifra si está bien nelca saavedra sellanes nelca saavedra sellanes vino la callito tomó el café y se llevó un millón doscientos cincuenta y tres mil ochocientos veinte pesos reitero un millón doscientos cincuenta y tres mil ochocientos veinte me con doña nelca saavedra sellanes la verdad sos una genia en el caja sos una genia le pusiste un palo doscientos cincuenta y tres mil a la callito para bueno ahora que presidente laboratorios el centro en el laboratorio está mal la verdad dan sociedad anónima pefar sociedad anónima de toda la sociedad anónima están ahí con todo habrá mucha guita pero estamos hablando de muchísima pero muchísima plata y a daniel martínez lo mismo a ver por qué shopping center uruguay sociedad anónima le pone ciento ochenta y seis palos por qué harrison sociedad anónima por qué samán sociedad anónima no estaban fundidos los arroceros no estaban fundidos parece que samán no samán puso quinientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos para la calle po para su campaña golditor sociedad anónima anda saber nuevo manantial sociedad anónima nuevo manantial yo quiero ser el dueño de nuevo manantial un millón trescientos un mil trescientos treinta y cinco mangos agrolán sociedad anónima un millón trescientos dos mil trescientos ochenta y cinco mangos qué tal mercado de voto de voto de voto puso trescientos setenta y dos mil vamos del bolsillo de la callito supermercados disco trescientos setenta y dos mil también son todos los mismos dueños por cada supermercado luisito se hizo un surtidito y se llevó trescientos setenta y dos palos por cada supermercado supermercado a ver estamos todos locos no le digo la verdad todos absolutamente locos y hace un ticket a ver vamos vamos a calentar no hace un cóctel visitó no hace un cóctel y vende el ticket para el cóctel de luisito en cuatrocientos cincuenta dólares y recauda tres millones sesenta mil pesos o sea que fueron un montón de pelotudos interesados en estar con luisito en el cóctel a tomarse un cóctel y se recaudó tres millones de pesos tres millones de pesos para la campaña presidencial y daniel martín es lo mismo pero mire exactamente lo mismo peor todavía peor todavía peor la verdad da lástima todo esto da lástima y además además le pagamos el voto le pagamos el voto entonces tenemos por ejemplo por ejemplo no que el estado le dio a daniel martínez más de 90 millones de pesos por los votos de adelanto le dio cuánto le dio 500 déjenme ver no me puedo equivocar 59 millones 230 mil 618 nuestro plata nuestra se le dio de adelanto para que pague la campaña esto te da ganas de ganas de la verdad irte a la mierda irte a la mierda que vas a luchar contra tipos que manejan 30 millones de dólares 25 millones de dólares que van a tomar un café y se llevan la plata que nosotros nos ganamos en todo un año de una empresa sola esa la política real esa la mierda de la política que hay en nuestro país eso es lo que está pasando en uruguay es una mentira no se crean la política no le crean cuando vienen a hablar con ustedes y le vienen y se reúnen y toman mate con ustedes y le dicen vengo a escuchar los problemas que tiene la gente acá en el pueblo les importa tres carajos los problemas que tienen la gente en el pueblo el único y verdadero objetivo es llenarse de plata con la profesión de político profesional y que los dos más se caguen de hambre se vayan a la puta madre que los parió esa es la verdad de la milanesa al día de hoy chao hasta mañana